Si matamos a ese wey, creo que vamos a lograr tener este... dinero para... Yo la verdad sigo en búsqueda de arma, eh Ah, mira, ya me encontré una white bomb verde, por cierto Mira, voy a agarrar un poquito de altura y me aviento Como Sansón, me voy a aventar ¡Aquí estoy contigo, par! ¡Aquí estoy contigo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Atrás! 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 ¡Sí, wey! ¡Atrás! 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 ¡Venga, crack! ¡Venga, venga! ¿Cómo estamos, cracks? Estoy extrañándote, wey, no damos una, wey No hemos ni podido comprar el f***ing drop, wey Bueno, gracias, gracias muchachos Ya voy a agarrar el drop Quiero llorar Tengo la piel chinita, wey ¡Atrás! 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 ¡Atrás, nervioso! ¡Por đó! ¿Pueden marcar? ¡Ah, prensa! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Oh! Gracias, Paps. ¡Paps, en tu momento, Paps, en tu momento! ¡Gracias, Paps! ¡Me va a contar el equipo! ¡Alla! ¡Bienvenido a Tamaulipas, güey! Ten cuidado, ahí está en la del fondo. A tu derecha, tira. ¡Oh, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Abaja, abajo! ¡Buena, cabrón! ¡Buenísimo! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Está por acá! ¡Acá es nuestro punto de destino! ¡Sí, aquí está! ¡Buenísimo! ¡Let's go! ¡Go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go!